hola hermosas hoy vamos a hacer este moccasín tejido a crochet midiendo la plantilla 9 centímetros debe de medir la plantilla 9 centímetros de todos modos cada que le hagan un zapatito al bebé tomen la medida de su piecito desde el talón hasta la punta del dedo gordo para que así no tengan ningún problema y el zapatito les quede a la medida vamos a utilizar un hilo azul delgado y un hilo blanco medio grueso unos botones unos marcadores una aguja normal con hilo normal que es el hilo de coser vamos a utilizar un gancho del 2.10 una regla si lo necesitan y unas tijeras vamos a empezar con la plantilla aquí hacemos un nudo deslizado y vamos a hacer nueve cadenas 1 2 4 5 6 7 8 y 9 vamos a hacer dos cadenas más para nuestro primer punto alto 1 y 2 en la tercera cadena vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar 1 y 2 luego vamos a hacer puntos altos en la cadena hasta llegar a la última cadena o primera cadena vamos a hacer 7 puntos altos 1 en cada espacio 1 1 2 2 3 4 5 5 y 7 y en la cadena que nos queda vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar 1 1 2 3 4 5 y 6 y hacemos un punto alto 1 en cada espacio 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 y 3 ahora cerramos con un punto deslizado en lo que es la cadena y hacemos un punto deslizado esta es nuestra primera vuelta de la plantilla ahora aquí vamos a subir con dos cadenas una y dos y vamos a hacer dos aumentos de puntos medio altos hacemos uno acuérdense que son dos puntos medio altos en el mismo lugar y tenemos nuestros dos aumentos de puntos medio altos ahora vamos a hacer cinco puntos medio altos uno en cada espacio 4 y 5 en el siguiente espacio hacemos un punto alto solito ahora vamos a hacer los aumentos en la parte de enfrente de nuestro moccasín vamos a hacer ocho aumentos de puntos altos 1 2 4 5 6 7 y 8 ahí tenemos los 8 aumentos de puntos altos ahora y nos vamos a seguir con un punto alto solito en el siguiente espacio y hacemos 5 puntos medio altos uno en cada espacio 1 2 4 y 5 en la parte del talón vamos a hacer tres aumentos de puntos medio altos un aumento 2 y 3 en el siguiente espacio hacemos un punto medio alto para terminar esta vuelta con un punto deslizado aquí en la cadena ahora vamos a hacer una vuelta de puntos medio altos un punto medio alto en cada espacio aquí vamos a subir con dos cadenas y hacemos un punto medio altos un punto medio altos y debemos de tener en total 40 puntos medio altos y vamos a hacer un punto medio altos así vamos a hacer un punto medio altos y vamos a cerrar con un punto deslizado acuérdense que debemos de tener 40 puntos medio altos ahora aquí vamos a subir con una cadena y vamos a hacer puntos bajos por toda la vuelta agarrando la cadenita de la parte de atrás entonces hacemos puntos bajos de esta manera la cadenita de 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 la ahora vamos a subir con una cadena y vamos a hacer puntos bajos uno en cada espacio así toda la vuelta la vamos a hacer de puntos bajos uno en cada espacio acuérdense que deben de ser 40 puntos bajos hermosas en cada vuelta vayan contando para que no le salte ni le sobre ningún punto y el zapatito les quede bien de estas vueltas de puntos bajos vamos a hacer 3 y con la de abajo serían 4 vieron con la vuelta que hicimos de puntos bajos agarre agarrando la cadena de atrás es uno y vamos a hacer tres más de puntos bajos aquí ya hemos terminado las cuatro vueltas de puntos bajos y nos tiene que quedar de esta manera vieron de esta manera nos tiene que quedar lo que es la parte del moccasín vamos a cerrar con un punto deslizado para terminar la vuelta hacemos una cadena y remachamos ahora vamos a marcar el zapatito a la mitad desde la línea que viene de la plantilla ahí vamos a marcar la mitad entonces sería en esta parte aquí en esa parte de ahí es la mitad de nuestro moccasín ahora vamos a contar 3 puntos hacia acá y 3 puntos hacia acá 1 2 y 3 ahí vamos a hacer puntos bajos vamos a seguir con el hilo blanco y vamos a hacer aquí un punto deslizado ahí dejamos nuestro punto deslizado entonces lo que tenemos que hacer acá es contar tres puntos 1 2 y 3 ahí vamos a meter el gancho pero agarrando la cadenita de la parte de atrás y está vieron ahí vamos a tomar el hilo y vamos a hacer un punto con el hilo blanco y vamos a hacer un punto bajo de esta manera ahí lo metemos a la cadenita y ahí vamos a hacer una cadena hacia la parte de arriba vamos a tomar la cadena de atrás y hacemos el segundo punto bajo la cadena de atrás el tercer punto bajo y vamos a agarrar otros tres puntos bajos de este lado de este lado vamos a hacer tres puntos bajos agarrando la cadena de la parte de atrás aquí quitamos el marcador y vamos a hacer un punto bajo donde estaba el marcador entonces hacia acá hacemos tres puntos bajos agarrando la cadenita de la parte de atrás dos puntos bajos ahí tenemos siete puntos bajos ahora vamos a seguir vamos a agarrar dos puntos de este lado hacia la parte de acá vamos a agarrar dos puntos bajos agarrando la cadena de la parte de atrás hacemos uno y hacemos dos vamos a voltear el tejido y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio de esta manera así vamos a hacer puntos bajos aquí vamos a agarrar de este lado dos puntos bajos agarrando la cadenita de aquí de enfrente no la de atrás sino la de aquí enfrente ahí vamos a hacer un punto bajo y hacemos otro punto bajo agarrando la cadenita de enfrente vamos a darle vuelta al tejido ahí llevamos dos vueltas y seguimos con puntos bajos puntos bajos puntos bajos puntos bajos y puntos bajos entonces volvemos a agarrar dos puntos bajos de este lado agarrando la cadenita de la parte de atrás hacemos uno y hacemos dos ahí llevamos tres vueltas de estas vueltas debemos de hacer siete y se hace de la misma forma hasta llegar a la séptima vuelta miren yo aquí ya terminé las siete vueltas que lo van a hacer de la misma manera agarrando dos puntos de acá agarrando dos puntos de acá y vuelta en el tejido y así vas a obtener las siete vueltas que nos va a quedar así ahora aquí vamos a continuar debemos de terminar así de este lado entonces aquí vamos a continuar con puntos deslizados vamos a hacer cinco puntos deslizados agarrando todo el punto hacemos uno 2 3 4 y 5 ahí tenemos cinco puntos deslizados ahora vamos a hacer dos puntos bajos 1 y 2 y 2 hacemos dos puntos medio altos 1 y 2 vamos a acuérdense que la cadenita esta se esconde en el tejido o bueno por la parte de adentro así hacemos dos puntos medio altos hacemos dos puntos altos 1 y 2 hacemos dos puntos medio altos 1 1 y 2 y 2 2 puntos bajos 1 y 2 y hacemos puntos deslizados hasta terminar acá puntos deslizados y 2 y 3 y 3 y 4 y 4 acuérdense que tienen que ser 5 y hemos llegado hasta lo que es la parte de acá ahí hacemos una cadenita y vamos a cortar el hilo jalamos remachamos apretamos y vean esto es la parte de de arriba de nuestro zapatito de nuestro mocasín esta hebra la vamos a perder por la parte de adentro aquí ya tenemos nuestro mocasín terminado ahora vamos a hacer la parte azul donde van los botones vamos a empezar con un nudo deslizado vamos a hacer 7 cadenas 1, 2 3, 4 5, 6 y 7 2 cadenas más para nuestro primer punto alto entonces ahí tenemos 9 cadenas en la tercera cadena vamos a hacer 2 puntos altos 1 y 2 y ahora vamos a hacer puntos altos 1 en cada cadena hacemos 1 2 3 4 y 5 en la tercera cadena en la tercera cadena vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 4 5 5 y 6 y hacemos 5 puntos altos 1 en cada espacio 1 2 3 4 y 5 y en el último espacio hacemos 3 puntos altos juntos 1 2 y 3 vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera vieron ahora ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas 1 2 y 3 y vamos a hacer 2 aumentos de puntos altos hacemos 1 y 2 ahora vamos a hacer 7 puntos altos tenemos 1 en cada espacio 1 2 3 4 5 6 y 7 ahí tenemos 7 puntos altos ahora en esta parte de acá de la curva vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos hacemos 1 2 3 y 4 4 ahí tenemos nuestros 4 aumentos de puntos altos vamos a seguir con 7 puntos altos 1 en cada espacio 1 2 3 4 4 5 6 y 7 y vamos a hacer 2 aumentos un aumento perdón en esta parte de acá en el siguiente punto hacemos un aumento de punto alto y vamos a terminar y vamos a terminar con un punto alto solito cerramos con un punto deslizado hacemos una cadena y ahí vamos a cortar y nos queda de esta manera esto es lo que va en la parte de acá vieron ahora lo que vamos a hacer bueno aquí perdemos el hilito hacia la parte de adentro y ahora lo que vamos a hacer es poner los botones vamos a coser uno aquí y vamos a coser uno acá de esta manera ahí los vamos a coser aquí ya hemos cosido los botones y nos queda de esta manera ahora vamos a hacer el terminado de la parte de abajo y vamos a hacerla en color azul tomamos hilo y vamos a hacerlo en punto deslizado de esta manera vamos a ir agarrando la cadenita que dejamos en la parte de la plantilla ahí y vamos a empezar a hacer puntos deslizados de esta manera déjalo flojito para que el tejido no se les frunza entonces lo vamos haciendo de esta manera vamos agarrando la cadenita que dejamos anteriormente en lo que es en la parte de abajo de la plantilla y así vamos a ir haciendo puntos deslizados es muy muy fácil de hacer háganlo flojito háganlo flojito para que les quede bien y vean nos tiene que quedar de esta manera así vamos a terminar toda la vuelta aquí ya tenemos nuestros mocasines terminados son muy fáciles de hacer y muy muy rápido acuérdense que pueden hacer la combinación que quieran el hilo que tengan aprovechen todos los hilitos que tengan porque con esos mocasines no se utiliza tanto hilo entonces hermosas las invito a que se suscriban a mi canal denle like activen la campanita para nuevos vídeos y no se les olvide hacer sus comentarios hermosas que estén bien hasta la próxima